¡Hola a todas! ¿Cómo están, chicas? Y bienvenidas a un nuevo video. Para las que no me conocen, yo me llamo Amanda. Y bueno, amigas, estoy muy feliz y muy contenta de estar aquí en un nuevo video con ustedes. El día de hoy, como pueden ver en el título, les traigo algo un poquito diferente a lo que normalmente vemos en el canal. Y estoy muy emocionada. Ya quiero ver qué tal me sale, pero bueno. Como ya vieron en el título, el día de hoy le voy a estar hablando a algunas de mis amigas youtubers para que elijan mi día. Ellas van a elegir desde maquillaje, outfit, desayuno, comida y bueno, a ver qué más se me ocurre. Pero bueno, como ya vieron, ahorita me paré tempranísimo a bañar. De hecho, me paré a echarle el lonche a mi esposo y dije ya me voy a quedar despierta para comenzar de una vez con este video porque no podía dormir. Yo estaba emocionada por este video. Pero pues sí, ya me bañé y lo primero que voy a hacer ahorita que mi hija todavía está dormida es ponerme a maquillar. Y bueno, para el maquillaje le escribí a una de mis amigas que hace videos también de maternidad, pero también se maquilla súper chido. Y también hace videos de maquillaje. Ella es Laulis Tips, que por aquí les van a estar apareciendo sus redes sociales. Bueno, quiero anticiparles que yo el día de ayer ya mandé algunos mensajes porque como mi día va muy rápido, no podía estar esperando a que me contestaran ni si no me contestaban. Entonces el día de ayer ya mandé algunos mensajes y a mi amiga Lau ya la había escrito. Le di a escoger dos maquillajes. Son dos maquillajes sencillos y maquillajes que como que van con todo según yo, ¿verdad? Aparte de que también no tengo mucho maquillaje ya. Ya tiene bastante que no me maquilló. Entonces, pues le mandé algo sencillito para que no se me dificulte tanto. Aparte también yo siempre ando bien apurada y igual y Regina y Jenny tarden en despertarse. Pero bueno, vamos a comenzar con el maquillaje. Yo le di a elegir dos maquillajes que les van a estar apareciendo por aquí. Y bueno, pues ella escogió este maquillaje. Como ven en la captura, pues ya le di a elegir los dos. Y ella escogió este que es como que cobrizo. O sea, es como que con colores así bonitos. Pues siento yo que quedan con todo. Y para el outfit nada más traigo una sudadera súper calientita. Porque más al rato también le voy a hablar a otra amiga para que lo elija. Ok, y no tengo maquillaje, les decía. Dejé alguno en casa de mi mamá. Y nada más tengo una paleta. Por eso también escogí maquillajes sencillos. Porque nada más tengo una paleta. Que por cierto me rompió la rechis. Pero, miren, se las voy a mostrar. Entonces, bueno, voy a estar utilizando la paleta de Yuya Edición Las Vegas. Esta me la regaló mi mamá. Y, miren, la rompió rechis. Pero trae aquí el espejito. Y también trae, pues, algunos colores así como que... Cobrizos, así brillositos bien bonitos. Entonces voy a estar ocupando esa. Y lo primero que voy a hacer, van a ser mis cejas. Yo para mis cejas siempre utilizo pomadita. Y este de aquí, que es este... Está todo sucio en mi maquillaje porque nada más lo agarro aquí. Es sombra para cejas. Y con eso es con lo que yo me las pinto. Entonces las voy a pintar y ahorita regreso. Amigas, ya tengo las cejas hechas. Y me acabo de dar cuenta que no tengo ni una brocha. Creo que las dejé todas en casa de mi mamá. Pero bueno, nada más encontré esta chiquita, vean. Pero con esta largo. Antes tampoco tenía. Y me maquillaba con lo que encontraba. Pero bueno. Como ven en la foto, la chica tiene el contorno, bueno. Sí, la base en tonito café. Entonces voy a aplicar... Voy a aplicar este de mis cejas. Este es el que voy a usar porque no tengo otro. Les digo que dejé todas mis paletas en casa de mi mamá. Pero bueno, la voy a aplicar aquí en la cuenca. Listo, amigas. Ya me puse la sombra café. Creo que sí me quedó bien. Pero bueno. Me toca ponerme... La chica esta trae como una cut cream. Entonces la voy a hacer. A ver si me sale porque es un buen que no. Les digo que es un buen que no me maquillo. Entonces la voy a hacer con mi corrector. Listo, creo que sí me salió. La voy a hacer en los dos ojos. Listo, creo que ya me quedó. Ella, donde corrigió, le puso... Es como un rosita, como un cubrizo. Pero no sé bien si utilizar esta de aquí, esta, esta o esta. Siento que le va más a esta de aquí. Entonces voy a poner esa. Espero que sí se vea algo rosita. La voy a poner también con mi mini brocha. Listo, vean. Me voy a hacer para acá. Ya me puse el color. Ahorita les muestro mejor en el sol. Porque creo que no se aprecia bien. Ya me puse el color. Y ahorita... Me toca delinearme. Ah, no, mentira. Trae como... Aquí arribita trae como iluminado. Entonces voy a aplicar este que también trae este... Mi... Mi paleta. Entonces lo voy a poner aquí. Trae como aquí, pero... A ver si se ve. Ya lo puse. Ahorita nada más me voy a quitar. Porque se me mancha siempre abajo. Entonces, bueno. Como sombras creo que sería todo. Y ella trae un delineado súper... Súper de gato. Espero que me salga. Porque no soy muy buena delineándome. No soy muy buena maquillándome. Pero estoy dando mi mayor esfuerzo. Listo, amigas. Ahora sí ya quedó. Lo muestro más de cerca. Según yo, medio me quedó. Pero bueno. Ahorita me voy a poner mi base. Yo uso esta de Fit Me. Y nada, la voy a aplicar con mi esponjita. Una estrella bien mugrosa. Pero bueno. Voy a aplicar mi base. Y ahorita... Ah, también me voy a aplicar Rimmel. Para no hacerlo tan largo. Voy a aplicarme el Rimmel. Y ahorita les muestro. Listo, amigas. Vean. Ya me puse Rimmel. Creo que sí me gustó. Cómo me veo. Es que hace mucho que no me maquillaba. Ya es un buen que no me veía maquillada. Pero bueno. También trae un poquito de iluminador en esta parte. Entonces me voy a poner iluminador. Creo que sí. Creo que no se vea. Y ahora sí, por último, voy a aplicar el labial. Que yo voy a estar aplicando este. Vean. Siento que se parece al del tono. O lo asimila. Entonces me lo voy a poner. Aquí lo saco yo. Listo, amigas. Ahora sí me voy a acercar un poquito al sal. Para que lo aprecien. Lo único que siento que no quedó fue. Creo que se ve peor. Lo único que siento que no quedó fue el labial. Como que. Ni al caso. Pero no tenía otro. Y ese siento que se le asimiló al tono. Pero vean. Yo siento que. En sí. El maquillaje como que sí. Más o menos. A mí más o menos me quedó. Pero bueno. Ya está listo el maquillaje. Y bueno. Ya se despertó Regis. Ya tiene un ratito. Está viendo la tele en el cuarto. Pero ya tenemos hambre. Lo que sigue es el desayuno. Y para el desayuno le hablé a mi amiga Ceci de Pues Yola Ceci. Entonces por aquí les voy a dejar sus redes sociales. Y bueno. Ella luego sube sus historias. Y siempre se me antoja. Este. Lo que desayuna. Lo que come. Como que siempre se ve súper rico. Entonces. Ahí ya le dije que escogiera lo que iba a desayunar. Y bueno. Básicamente le di dos opciones. Porque les digo que también. No me da tiempo de andar corriendo. A buscar las cosas y todo eso. Pero le di la opción de pan francés. Y huevito con jamón. Como podrán ver en la captura. Y ella me dijo que hiciera huevito con jamón. Pero Ceci me la puso bien difícil. Porque me dijo. Haz huevito con jamón en un sándwich con queso. No tengo queso. Entonces solamente voy a hacer huevito con jamón en un sándwich. Y aparte me dijo. Y con jugo de naranja. Tampoco tengo naranjas. Ni jugo de naranja. Pero ahorita voy a salir de rápido a comprar uno. Voy a cambiar a Regis. Y ahorita les sigo grabando. Listo. Ya la cambié. Y ahorita voy de camino a comprar el jugo. Amigas. Ya volvimos de la tienda. Digo de la tienda. Porque no encontré jugo de naranja en ninguna parte. Entonces. Tuve que pasar a la tienda. Y compré este del valle. Pero es de naranja. Entonces eso. Con eso vamos a desayunar. Regina no quiere huevo. Y el día de ayer hice albóndigas. A ella le encantan las albóndigas. Entonces. Entonces voy a darle albóndigas a ella. Y yo me voy a hacer el huevito con jamón. Ser humano. Número. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo amigas! Ahora sí ya vamos a comer Ceci me dijo que en sándwich Pero la verdad es que no se me antojó tanto Entonces nada más me puse aquí Mi rebanada de pan Mi huevito Y aquí tengo mi Jugo de naranja Eso es lo que voy a desayunar, chicas Regina también tiene su cubito de naranja ¡Eso sí quiso! Y sus albóndigas ¿Verdad, mi amor? Ah, y también se maquilló ¿Verdad? ¡Qué guapa! Y bueno, chicas Vamos a desayunar Amigas, ya terminamos de desayunar Y ahorita ya estoy buscando outfits Bueno, ya busqué los míos Me falta buscar unos para Regis Y bueno, las ideas de outfit Las va a elegir mi amiga Karen Que por aquí les voy a dejar Sus redes sociales También para que vayan a seguirla Y pues sí, es que ella hace muchos videos de outfits Con ropa de paca y todo eso Entonces me gustan un buen Y por eso decidí que ella eligiera mis outfits Ahorita ya le mandé mensaje Espero que no tarde en contestar Oigan, amigas Cambié de opinión Porque Regis Es bien difícil Que se quiera poner Como que lo que tú le digas Entonces Entonces voy a dejar Que mi amiga Sam Que también les van a aparecer Sus redes sociales por aquí Ella también tiene una hija Entonces siento que es la ideal Para decidir esto Voy a Mandarle dos opciones de peinados A ver ahorita Que me respondan Y digo peinados Porque pues es más fácil Que Regina Se deje peinar A que me deje elegir su ropa Entonces Voy a esperar A que Karen Y Samantha Me contesten Y ya Ahorita les voy a seguir grabando Listo, amigas Ahora sí Al fin me contestó Karen Karen eligió mi outfit Vean Le mandé tres outfits Y ella Me eligió este Que realmente No lo tengo exacto Pero Bueno Tengo los colores Invertidos Tengo la blusa negra Y el El overall Este Color camel Entonces Eso es lo que me voy a poner hoy Y ya Me voy a cambiar Miren amigas Es este El overall Que me voy a poner Es así Traen las bolsitas Y creo que se ve muy blanco Con Con la luz Pero bueno Abajo va a ir Esta playerita Que es así De manga larga Está muy bonita Y está muy cómoda Entonces Abajo va a ir esta Y vamos a ver Qué tal queda Oigan amigas Ahora sí Ya me vestí Vean Me siento Cómoda Les voy a mostrar Por aquí en el espejo Vean Es algo así El overall Muy cómodo Me queda un poco flojito Pero pues Siento que se ve bien Lo combine Vean Con unos tenis Aunque en el outfit Que me mandó Karen Era Este Con botas Yo no tengo botas Pero yo me puse tenis Pero creo que se ve bien Entonces Estoy muy a gusto Estoy cómoda Listo amigas También me medio Peiné Pero es que me estorbe Mucho mi cabello De hecho ya quiero Ir a cortármelo Pero bueno Este no es vlog Así que vamos a seguir Bueno A la siguiente youtuber A la que le hablé Fue a Ali De mamá De tiempo completo Que también Aquí les van a estar Apareciendo Sus redes sociales Para que también Vayan a seguirla Y pues A ella Como a mí me gusta Ver sus menús semanales Yo le pedí ayuda Para que eligiera Mi comida Le di dos opciones La primera como pueden ver Es tortitas de papa Y la siguiente Es atuna la viscaína Porque ya tenía Todos los ingredientes Para ambas recetas Y ella eligió Tortitas de papa Así que Pues nada chicas Vamos a cocinar Porque ya hace hambre Yo tengo hambre Y Regina también Tiene hambre Así que Pues ya me toca Apurarme A cocinar Ya por aquí Tengo Bueno Puse a cocer espagueti Porque Las voy a acompañar Con espagueti Vean amigas Ya llevo un gran avance Aquí tengo La papa con el atún El pan molido Harina Huevo Y también Hice pico de gallo Y de este lado De este lado Ya estuvo mi espagueti El jitomate Estaba rojo Porque no pintó Pero bueno Aún así está rico Ya ando aquí apurada Porque ya me dio hambre Entonces Me voy a apurar Y ahorita les muestro Cómo queda la comida Amigas Ahora sí Al fin Vamos a comer Oigan Ya ni les mostré Pero encontré El tono del labial Que era Lo encontré guardado Y vean Se ve muy bien Vean Les voy a mostrar la comida Mi tortita de papa Que Regina Ya le vino a pellizcar Esta Pero Huele bien rico Ya quiero comer Poquito pepino Que tenía Porque ya ni tenía Y pico de gallo Y el espagueti Ahorita voy a calentar Aquí unas tortillas Nada más Nada más para mí Porque Regis ni come Amigas Ahora sí Al fin vamos a comer Ya tenía un buen hambre Y nos vamos a tomar El juguito que Me hizo comerme Mi amiga Digo Me hizo comprarme Mi amiga Les voy a mostrar La comida Vean Tengo el espagueti Con las tortitas De papa Pico de gallo Y pepinito Y lo voy a comer Así con Con tortilla Chicas Pero ya voy a acabar Y Regis Ya va a acabar Porque le gustan mucho ¿Verdad? Ajá 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 Y por cierto Se me olvidó mostrarles Pero sí Le hice el peinado A Regina No sé por qué Se me pasó Pero No tenía tantas liguitas Así que solamente Le hice tres Y bueno Ya ahorita Ya anda bien despeinada Y de hecho Ya se lo quiere quitar Bueno amigas Ya se está arruinando Esto del maquillaje Y es que Andaba trapeando Me puse a trapear Y obvio Ya no les grabé Porque pues no es video De limpieza ¿Verdad? Pero Ya me puse a trapear Y ahorita Y ahorita Me voy a poner Un sándwich Más bien Un pan con mermelada Y un café Y un café Entonces a ver ahorita Que decide Pero yo Espero que diga cereal Trabajar Y vean Le trajo Una donita Regis De sirena Y eso es lo que Va a cenar ella ¿Verdad? Anda toda pintada Oigan amigas Ya llegó la hora De cenar Y ya me contestó Mi amiga Vane Y me dijo Que pan con café Yo quería cereal Pero bueno Ahorita voy a hacerme Mi pan con café Y Sivoy Amigas Ya hasta me despeiné Me cambié y todo Pero Es que Ya fui a acostar a Regis Ya se quedó dormida Y ahora sí Vean Aquí Tengo Mi cafecito Está bien caliente Y bueno chicas Creo que sí Hasta aquí va a quedar Este video Me gustó muchísimo Esta dinámica Me gustó hacer Algo diferente En el canal Y bueno Quiero aprovechar Para agradecerles A todas mis amigas Por haberme apoyado En este video Y Pues sí chicas Si les gustaría Ver algo así En el canal Algo diferente No olviden comentar Aquí abajo Qué otro tipo de videos Les gustaría ver Y pues Ahora sí Hasta aquí va a quedar Muchas gracias Por haberme acompañado Y también Suscribirse a mi canal Y activar la campanita Y notificaciones Para que cada que yo suba Un nuevo video Les avise También amigas No olviden pasarse Por mi Instagram Que les va a estar apareciendo Por aquí Y ahora sí Nos vemos En otro video Adiós Adiós